Tráfico ZMG y SIC Motos. Nuestro mundo eres tú. Presentan el Reporte Vial. Este es el reporte de tráfico al momento. Se presenta carga vehicular intensa en Avenida Federalismo desde la calle Libertad hacia Herrera y Cairo, al igual que Jesús García desde Belén hasta la calle Gregorio Dávila. En condiciones similares, la avenida Agustín Yáñez desde Chapultepec hasta Colón con rumbo a Gobernador Curiel. La calle Federico Medrano también presenta circulación intermitente desde Clavel hasta el Parque San Rafael. Después de este punto se normaliza el flujo vehicular. Buen avance por Javier Mina desde la estación del tren ligero La Aurora, continuando por Juárez hasta Ramón Corona. Esta noche se esperan temperaturas alrededor de los 16 grados. Se pronostica que poco antes del amanecer el termómetro desciende hasta los 13 grados. Reportó para Tráfico ZMG José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG y SIC Motos. Nuestro mundo eres tú. Presentaron el Reporte Vial. Tráfico ZMG. Tráfico ZMG y SIC Motos. Nuestro mundo eres tú. Presentaron el Deporte Vial.